buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos estoy tan cansada hoy encontrada en una misión tenemos la vieja guardia film dirigido por Jane Prince Bightwood y protagonizada por Charlize Theron, Chiwetel Ejifor, Kiki Lane y Chico Kensari entre algunos otros con una duración de 125 minutos del género fantástico y acción fue estrenada en el 2020 ya he estado aquí antes una y otra vez y siempre la misma pregunta será esta Andy es una guerrera inmortal que ha estado luchando durante milenios en el camino ha recogido a sus compañeros inmortales Booker, Joe y Nicky para ayudarla en varias misiones cuando el equipo consigue un nuevo trabajo resulta ser una trampa tendida por el misterioso señor Kuple a instancias del CEO de la compañía farmacéuticas Merrick que quiere explotar a los inmortales y vender sus habilidades eso significa que no por más viejo se es más sabio acostumbrados a las misiones suicidas han estado protegiendo encubiertamente a la humanidad de la autodestrucción sin ser descubiertos hasta que sus identidades son descubiertas por un ex agente de la CIA llamada Kupley contratado por una corporación que tiene como objetivo comercializar la vida eterna para los Estados Unidos obligados a huir las vidas del equipo se complican aún más cuando se enteran de una nueva inmortal Nile, una marina que ahora descubre que no pueden matarla mientras Andy y el equipo trabajan para evadir la captura también intentan traer a Nile al Reddil y mostrarle el propósito de sus misiones incluso mientras Andy lucha con una crisis existencial y siente que nada de lo que hace importa a pesar de vivir miles de años después de unas cabezaditas que tienen todos en común Andy decide ir a rescatar a Nile y una vez la encuentra para medio convencerle le dice que son un ejército cuando se entere de que son cuatro va a fliparlo con el ejército una vez en el avión bueno parece que Nile quiere un poco de guerra se dan de palos y la verdad no está mal para no son profesionales de las artes marciales se ve un poco verdecito pero bien me gustó ¿de verdad quieres hacer esto? una vez llegan a Francia se encuentran con el grupo todo esto sirve de gancho para una posible secuela y su breve historia de amor sus hermanos de armas incluyen a los rivales de las cruzadas convertidos en amantes Joe y Nicky y al veterano de guerra napoleónica Booker si se tratara de una historia como la de Billy Ted estas interesantes historias de fondo podrían haberse utilizado para llevar al espectador a excelentes aventuras a través de la historia pero no fue así Andy es la abreviatura de Androma Cancalescita pero la historia pasa por alto sus orígenes y su pasado como reina guerrera amazona la pequeña historia de fondo que obtenemos es la siguiente la muerte de su primer compañero inmortal que revela que su inmortalidad es más cuasi que absoluta y en el cierre sádico de su segunda compañera Queen tras ser acusada de brujería es encerrada en un sarcófago de metal e introducida en el mar ya me dirás tú de qué le servirá tanto poder bueno volvemos a Francia donde está el grupo en una granja llega un ejército y entra en la casa matan a Booker y lo que me parece más extraño es que no se lo lleven y luego sí que se llevan a Nicky y a Joe mientras Andy se deshace de todo el ejército más o menos en un par de minutos luego los tres que quedan se largan del lugar y se meten en una cueva donde Andy tiene un buen montón de tesoros antiguos allí es donde Andy se da cuenta de que no se ha curado del todo y ya te digo yo que mala mierda la habilidad pero bueno sigamos Joe y Nicky son llevados a la farmacéutica para experimentar con ellos y les introducen una sustancia pues eso que los duermen porque estaban muy pesados y ahí en las camillas pues a los sádicos les hacen heridas para ver qué es lo que tardan en recuperarse el grupo de Andy descubre dónde podrían estar los miembros restantes y Booker averigua que están en el sur de Londres en Sarren y en el acto final de esta historia una vez llegan al recinto Andy y Booker se adentran para salvar a Nicky y a Joe mientras nadie se larga dice que pasa no quiere más líos que ya tiene bastante de toda esta mierda pero una vez llega a la estación detiene el vehículo se da cuenta de que en los cargadores no hay balas entonces vuelve con toda la calma para alertar a Andy pero antes de que llegue Booker la traiciona disparándola por detrás y luego Kublai le pega la chapa sobre compartir sus dones y no sé qué mierdas la humanidad necesita que compartas tus dones la humanidad puede irse a la mierda Booker se da cuenta que Andy no cicatrice y aquí es cuando vuelve a aparecer el loco sádico bueno esta es otra a mi parecer más que dar miedo que es lo que debería dar a mi me da más lástima que otra cosa bueno la cosa es que los dos son capturados y llevados con Joe y Nicky en las farmacéuticas Merrick cuando Nair vuelva al lugar ellos ya no están pero se encuentra con Kublai que le cuenta otra historia después de toda la charla los dos van a la farmacéutica y se introducen en ella Kublai quiere ayudar pero casi es mejor que vaya Nair sola y empiece una pequeña batalla aquí no hay cámaras así consigue que la gente entre y salga sin que la vea ¿cuántos hombres habrá? al menos 30 su jefe Kinoa después de toda la chapa los dos van a la farmacéutica y se introducen Kublai quiere ayudar pero casi que es mejor que vayan a él sola y empiece una pequeña batalla una vez liberados se lía bien parda mientras avanzan por los pasillos cada uno de ellos se va interponiendo en el camino de las velas que van hacia Andy y así más o menos van tirando para adelante y de repente una explosión los deja todos heridos y joder para ser una farmacéutica muchos soldados tienen cuando acaban con todos el científico penoso baja por el ascensor y Nicky, Joe y Booker lo siguen menos Andy y Nair que se quedan en el ático ahí hablando, charlando, mirando por una ventana rota resulta que el penoso loco aparece por detrás de ellas con una pistola hay una pequeña refriega y Nair acaba saltando con el tipo por la ventana rota haciendo el salto del ángel y acabando con él ya, en una cafetería deciden que Booker se quede solo durante 13 años por la traición y se piran dejándolo ahí luego van a ver a Kublai y hacen que trabaje para ellos borrando cada una de las huellas que dejen y bueno, al final en la casa de Booker aparece la antigua compañera de Andy, Quinn que a saber cómo se ha escapado pero bueno, creo que eso ya es otra historia como película de acción, la vieja guardia no está al nivel de un John Wick o un Tyler Rake y no deja de estar años luz de cualquier superproducción de Marvel con coreografías reales e impactantes que encadenan movimientos letales pero gráciles en planos únicos su única debilidad es un villano particularmente débil que no es ni lo bastante carismático como para odiarlo ni lo bastante amenazador como para quererlo verlo muerto pero el elenco protagonista tiene encanto de sobra para compensarlo es un placer conocerte por fin mi valoración de la vieja guardia es de un 5 sobre 10 la vieja guardia muestra el valor de usar la fórmula como un trampolín hacia algo mejor comienza en el mismo lugar de un grupo de mercenarios en una misión mezclada con un poco de habilidad sobrehumana pero debido a que la directora pone a sus personajes al frente de una película en lugar de un montón de piezas o frases ingeniosas hay una película mucho más fuerte, todo eso detrás gracias a su dirección hábil y reflexiva la vieja guardia se siente nueva pero mi valoración no, nada más por aquí así que recordad, el cine es un espejo pintado